Segundo, se declara la anulidad de la elección de Tepozoplan Estado de México, en consecuencia se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregada a la planilla postulada por Movimiento Ciudadano, así como las constancias expedidas a las regidurías de representación proporcional. Tercero, comuníquese a la 61 legislatura del Estado de México para que, con fundamento en el artículo 61, fracción 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, emita la convocatoria correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria para la designación de integrantes del Ayuntamiento de Tepozoplan Estado de México. Cuarto, hágase del conocimiento la presente sentencia al Instituto Electoral del Estado de México para los efectos y acciones legales a que haya lugar. Cuarto, hágase del conocimiento la presente sentencia al Instituto Electoral del Estado de México.